Nunca supe hacerle caso a mis instintos, me obligaste a enamorarme sin mirar atrás Tú robabas corazones como un dulce a un niño, dentro de tu colección el mío es uno más Y quién sabe cómo se acabará este mes, maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas, que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas, bajita costumbre la de tus pies Del amor siempre he escuchado cuentos tan distintos, pero debo confesar que eres original Tú me mareas con tus vueltas y tus laberintos, tú te acercas a la puerta más de lo normal Y quién sabe cómo se acabará este mes, maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas otra vez Las vidas que te llevas y te vas, que te llevas y te vas, bajita costumbre la de tus pies Por cada vez que me dejaste, un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse, cuatro volviste y no te quedaste Por cada vez que me dejaste, un corazón quedó partido en dos partes Con tres razones para nunca curarse, cuatro volviste y no te quedaste Y quién sabe cómo se acabará este mes, maldita costumbre la de tus pies Porque te fuiste, porque te fuiste un, dos, tres, cuatro veces seguidas y me dejaste un corazón sin salida Solo me quedan un, dos, tres y serán siete vidas las que te llevas y te vas otra vez